que onda, que onda, como andan los Raiders bienvenidos una vez más a una nueva observación diaria aquí en el Sala, como siempre pa, en el Raidman Vlogs ¿todo bien gente? ¿como le baila? ¿todo bien tú? aquí estamos con una nueva observación diaria muchas gracias a todos que se haya suscrito y el que no, Master, genial, ídolo, máquina del mal tan mastodonte, monstruo ¿qué estás esperando para suscribirte? mira que YouTube por ahora suscribirse es gratis seguime mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y el Twitter de Instagram ¿qué le pasó al Raiderman en esta observación diaria? chistes a los clientes que la verdad me está copando mucho hacerlo aunque me cuesta porque soy pertenceso y a veces no sale bien y a veces no... no sale bien cuando tengas buenos bloopers que digas no, mal ahí, Raiderman casi te recagan a trompadas por pelotito ahí lo voy a subir en este video, como siempre, lo mejor está en alguna parte del video antes te decía dónde estaba, en el medio, en la mitad, en el principio, tres cuartos pero no, pam, mirate el video entero por favor que la retención de audiencia es lo que más ayuda en YouTube porque YouTube al ver que tu video tiene bastante retención lo recomienda más, ¿sí? se lo manda más a tus suscriptores a gente no suscrita que consume tu canal esa gente que no se suscribe por favor dale pa' suscríbete que es gratis dale like y comente gente que es gratis por favor comente que le respondo a todos los comentarios y si no respondo te lo leí quedate tranquilo por ahora los puedo leer gracias totales por todo ahora sí vamos con el video pa' que pasó ahí se la agitó, se la agitó se la agitó y lo grabé así la hacía no, no me apuntes mira como se mueve no, no, no no, no, no esta es como se llama la película esa destino final, boludo que peligro acabo de hacer un clip del peligro de unas cañas y mira ah, ese San Martín boludo es hermoso jajaja hola te mandaron agua no tenían gaseosa nooo nada mentira jajaja ah viste, tenes que pedir agua viste con provecho hasta luego yo no te como una hamburguesa con agua ni de onda dos cuando pinta báilar pinta báilar jajaja 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 Es un cartel ahí, hay un cartel Tienen el cartel, boludo El de prohibido estacional y el prohibido estacional caudal Y se frenan igual con baliza en doble fila, boludo Y son las 2 de la tarde, no son las 6 ni 7 de la tarde Están en horario bancario todavía Hola Una grande musa No lo sé Rick, parece falso Nah, son empanadas Buenas noches ¿Ven de Pizzal, me gusta o no? Parece que no Yo hasta ahora no recuerdo Buenas noches Parece que se te abre, no No, no fuimos No, no fuimos Porque tengo un canal, tengo un canal en Youtube Vamos, te cago Si pasaba vos, yo me mandaba Yo me iba a mandar Ahí está A la chapa iba Un cuarto de menta granizada Me estás jodiendo Nah, mentira Es joder Ya estabas puteando, no? Buenas noches Me parece que su mente granizada No es muy querida, ah? No, 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 no Al toque, coño Jajajaja ¿Y a otro lado? No, no! No, no, no No No, no No, no Ah Ah Suerte Nada Siempre hay que ayudar a un rider, pa Se me fue la chapa 4820 No tenían gaseos ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No, mentira Siempre te quieren cagar, viste Sí, yo lo sé Gracias, Master Buen provecho Acabo de entregar un pedido Y me acabo de dar cuenta Que estoy viendo un auto Con orejas de Mickey Mouse What the fuck ¿Esto es real? Si no lo eyeron Es control de plagas Pero Alta de arruinza salió así De la cacho, amigo Ya pasó Halloween Hola Uy, ¿qué pasa si tengo que se volcó? Loco, fíjate bien lo que me vas a decir Porque te puedo llegar a cagar a trompar No pasa nada porque no pasó Está todo bien Buenas noches ¡Epa! Hay que estar atento Casi lo hace acá Pude haber sido yo ese ¿Querés ver como casi chocás? ¿Lo todo grabado? ¿Querés que hay que irteando todo? Buscame después en YouTube Riderman Si, el martes que viene Lo subo Yo justo estaba tocando acá Pero se grabó ¿La tenés ahí para verlo? No, no, de grava no pude mostrar Riderman Riderman Block Decí que tenía buenos frenos ¿Quién? La camioneta ¿Vos también? El IBR frená y se te va Igual vos eras mano No, pero igual ese cruce es una mierda ¿Va para allá? ¡Va a hacer la misma! ¿No, Leandro? Si Dos docenas de media luna ¿Qué? ¿Qué? No, mentira Son empanadas Buenas tardes Tranqui Nooo Se me acaba de romper la cacho No te regalé, bichito de luz El chabón iba manejando Con una cacho en la mano Para, para Hay que frenar acá No sea malo Salió, no sé dónde Se rompió Te mandaron las papas fritas frías Me dijeron, eh Te mandaron las papas fritas frías Ay, Dios, no lo puedo creer, boludo No, mentira, boludo Mira si te la van a mandar frías No, no sé, capaz que sí Te dejé el botín en la aplicación Gracias, Mate Gracias Buen provecho Y si te la llevan a mandar frías un día Quejate No, bueno, bueno Ya fue No, chabón A mí me llevas a mandar las papas fritas frías Obvio que el Ryder no tiene la culpa Pero te tenés que quejar O sea, McDonald Burger o este local Suscríbanse Suscríbanse Ryder Man Vlog Ryder Man Vlog Dale una de calca al amigo ahí